El primer BMW XM Traenamos un viaje del primer automóvil de alto rendimiento de BMW M con un sistema de propulsión electrificado el sistema M Hybrid Combina El BMW V8 Twin Power Turbo con el motor eléctrico para generar 653 caballos de fuerza y 800 mil metros de torne de 0 a 100 en 4.3 segundos Combinada con una autonomía puramente eléctrica de 55 milas hasta 188 milas por galón La transmisión M es electrónica de 8 velocidades y prevención total en textual El diseño inclusivo sorprendente y único combinado con un lujoso interior que muestra el concepto de knowledge Disponible por 140 El BMW XM El BMW XM Gracias por ver el video. 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 Gracias.